hola qué tal mi gente de saludos reciban de mi parte un fuerte abrazo les habla eduard de mlb deporte señores reciban el fuerte de mi parte un fuerte abrazo les reitero manténgase sintonía con nosotros suscríbanse a este canal de youtube y por favor compartan este vídeo si les gusta entramos de inmediato muchos movimientos en estos días recuerden que se acerca próximamente ya los campos de entrenamiento de las grandes ligas y muchos equipos le están evitando arbitraje con los jugadores y el caso empezamos de inmediato francisco lindor y los indios de clive la impactaron por 17.5 millones de dólares así es el campo corto que se estaba rumorando que podía ser cambiado los indios de clive la de bueno mucho alboroto y al final pues se queda con clive en el campo corto puertorriqueño de los indios de clive la de francisco lindor ha aceptado un contrato de 17.7 de 17.5 millones de dólares para el año 2020 que incluye incentivos que podría aumentar su valor según mlb.com muchas informaciones como hemos dicho también también otro que recibió un convenio récord de en grandes ligas en el caso de arbitraje fue muki bex así es muki bex pactó con un contrato de 27 millones de dólares con los medias rojas de boston es el salario más alto para un jugador elegible de arbitraje así es señor el acuerdo alcanzado por el jardinero excedió los 26 millones del invierno pasado para la tercera base nolan arenado uno que apuró las negociaciones para un contrato de 260 millones de dólares por 8 años con los rockies de colorado el 4 veces todos estrella y ganadores guantes de oro muki bex por la declaración de libre al final de la campaña del 2020 así es que esto es una gran noticia para muki bex bueno para los propios medias rojas de boston así es bueno recuerden que muki bex ganó el jugador más valioso de la liga americana en el año 2018 cuando lideró las mayores con un promedio de bateo de 346 con 32 honrones y 80 carreras impulsadas sus medias rojas de boston conquistaron de hecho ese año la serie mundial otro que firmó fue chris brian que evitó el arbitraje con los cachorros de chicago los cachorros de chicago y su estelar tercera base que también estuvo rumorándose que podría ir a los nacionales de washington luego de anthony rindo salir de allí también se rumoraba que podría ir a los rangers de texas y a otros equipos al final el chris brian evitó el arbitraje al conducir al acordar este viernes el día de hoy por 18.6 millones de dólares por una temporada más informó una persona al tanto de las negociaciones así es el acuerdo se alcanzó al expirar el plazo para intercambiar propuestas de salarios con los jugadores que califica que se califican como arbitraje la lista también incluyen a otros dos fundamentales jugadores de los cachorros de chicago que son el puertorriqueño javier báez y el venezolano wilson contreras señores recuerden que está para aclarar un poquito de lo que es el tema este de arbitraje es cuando el jugador entiende que debe ganar un una cantidad de dinero x y bueno le hace una oferta al al regularmente es el equipo que le hace una oferta al jugador luego regularmente el el jugador hace una contra oferta digas el equipo puede decir yo te yo te para para citar un simple ejemplo yo te doy 10 millones y el jugador entiende que él vale 12 y pide 12 entonces como ellos pueden llegar a un acuerdo porque si no un tribunal le que decide esto tribunal civil que es lo que decide es que es un tribunal de arbitraje precisamente que por eso habla de arbitraje de arbitrar que es lo que significa el término entonces en este caso los equipos tienen tienen la opción de ponerse de acuerdo por ejemplo el repito el jugador pues si yo yo estoy exigiendo 12 tú me ofrece 10 vamos a apartar por 11 y ya así ya se evita el arbitraje a eso se le llama que cuando evitan el arbitraje de lo contrario el árbitro del tribunal decide que salario podría ser regularmente los equipos se ponen de acuerdo con los jugadores y eso es bien bien interesante porque mantiene la armonía entre equipo jugador otro que firmó por tres años con los diamondbacks de arizona una extensión de tres años fue el david peralta los diamondbacks y el jardinero venezolano david peralta han acordado una extensión de tres años valorada en 22 millones una fuente ha confirmado que es esto confirmado peralta podría convertirse en agente libre cuando terminara la campaña de 2020 pero bajo su nuevo acuerdo el oriundo de valencia le ganará 7 millones de dólares en el 2020 7.5 en 2021 y en el 2022 pues ganará la misma cantidad de dinero y siguiendo con las informaciones de grandes ligas porque son muchas 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 informaciones que tenemos de grandes ligas y es que el dominicano el dominicano de los orioles de voltimor el dominicano miguel castro pactó por un año y 1.5 millones de dólares para la campaña 2020 según fuente que informan a ml.com castro de 25 años era elegible para el arbitraje salarial por primera vez luego de registrar foja de 1 y 3 con promedio de carrera de 4.66 en 65 presentaciones en el 2019 el acuerdo se produce a propósito de esto después de una semana difícil para castro que tuvo una situación en su natal país recuerden que castro este pitcher fue adquirido a cambio desde los roques de colorado el 17 es mejor dicho en abril del 2017 así es señores entonces eso quiere decir que este pitcher bueno ya bueno está prácticamente asegurado entonces otro otro que acordó fue Jay Gairo Gaico con los cerveceros de Viruo que anunciaron que han acordado un contrato con Jay Gaico que depende de que el infil apruebe el examen físico para concretarse en 62 juegos para los cardenales y los doyen en el 2019 Gaico tuvo un promedio de 174 con 2 sonrones y 9 carreras impulsadas y vamos a ver este me imagino que va a ser como utility que se ha sido contratado otro movimiento de las grandes ligas como hemos dicho son muchos los piratas le otorgaron un pacto de liga menor a L.C. Murphy así es los piratas de Pittsburgh han firmado al receptor John Ryan Murphy a un contrato de ligas menores que incluye invitación a los entrenamientos de grandes ligas Murphy de 28 años ha recuerden que ha diputado parte de las 7 temporadas de grandes ligas con los Yankees de New York los mellizos de Minnesota los Diamondbacks de Arizona y los Bravos de Atlanta el vaterráneo es oriundo de Brandon en Florida donde entrena Pittsburgh así es señores y en otras informaciones de grandes ligas con los cardenales de San Luis han enviado o sea ya completaron un canje con los Diamondbacks con los Rey de Tampa perdón con los Rey de Tampa enviando a San Luis a dos jardineros y al veterano venezolano José Martínez y un prospecto cubano Randy a Rozena a Tampa Bay a cambio del zurdo Matthew Liberty considerado el cuarto mejor prospecto del club y el venezolano Edgardo así es entonces vamos a ver entonces bueno interesante este cambio porque eso es algo que no se esperaba y bueno ya aquí concluyendo concluyendo el derecho Austin Prye pasa a los Rey pasa de los Rey a los Astros de Houston los Astros de Houston han adquirido al diestro Austin Prye desde los Rey a cambio de dos jugadores de liga menores el derecho Peyton Butterfield y el jardinero Carl Steverson en un movimiento que corresponde al club que designó para asignación a Der D para abrir espacio para estos jugadores así que señores hasta aquí las informaciones de grandes ligas manténganse en sintonía con nosotros suscríbanse a este canal y por favor compartan este video les habló Edward un fuerte abrazo reciban de mi parte Dios les bendiga y manténganse en sintonía con nosotros MLB Deportes un fuerte abrazo les reitero un fuerte abrazo les reitero ¡Suscríbete al canal!